En ese bonito lugar por supuesto, en ese programa queremos que ustedes sigan bailando, sigan cheleando, sigan contorriendo, saluditos a los de la barra Yo me pregunto, ¿dónde están los sanjuaneros? ¿dónde están los sanjuaneros con la chela arriba? ¡Puro sanjuanero! ¡Puro sanjuanero! ¡No los escucho los sanjuaneros! ¡Vámonos a bailar! ¡Palpiten en la agresión! ¡Que suene! ¿Dónde están las 5 de mayo? ¿Dónde están las 5 de mayo? ¡Y el barrio sonidero! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Que suene! ¡Y que suene cumbia! ¡Ya lo dijo Carlos Quintero! ¡Lo confirmó el mayor! ¡Puro miserioso! ¡Puro miserioso! ¡Puerto! ¡Vámonos a bailar! Omar Leoteco, Tony, Ratón Oso Marimoso, Tremendo Miguel Oso, Jensen, 7, 7, chiquita, la cara, la Nelly, Anaí, la Ebony, la Azul, un poco misterio, que suene Ay mi madre, entre luces y bocinas, la agresión crece y crece, todos los misteriosos, y lo tecno teco, el champo, y eso no va, luego el ratón, el hueso, la peli Ya llegó la chiquita, dicho todo, broqui, suca, pero misterioso, pero misterioso El amor Corre que corre, vuela que vuela Todos los garros del éxito Llegó el pinche Chacón Fusión se flaquita Eric García Su biblia Su biblia Su biblia Dice Muévelo, 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 su abraza Que suene Es el amor Oye El chare dominicano El único dominicano que baila cumbre Oye No quiero coca, mucho menos vodka Quiero mi saludo a mi flota Racho Secúa Diablito, Lubita, Mora Pedrito Pero en luna Y Marco Semido Y como lo goza Oye Que suene Que bonitas luces, ingeniero El juicio Nueva York El confundible Oye El flaquito vicario Y los confundibles Nueva York ¿Qué cosas? ¿Vale que está mal su chavaco? Oye Oye, 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 oye El tambor Chúpele con bien Señoras y señores Hoy con la familia Pérez Familia Salinas Y la familia Valbuena La que toma de la buena Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Que suene, que suene, que suene Suéltramela Que ya caminas sola De mezclas cada médico Oye Oye Y ahora con el sonido Y otra vez Marcos En vivo Marcos En vivo Y Y José Mi carnalito Publicidad Stuart En su primer aniversario Y todos los inconfundibles De Nueva York Y ¡Ajá! Ese tenque Ese tenque Ese tenque Del amor Se llama El amor El amor El amor Es el tenque De la Eso va El amor El amor Es el tenque Y la seguridad Y la seguridad De famosa Y como lo goza Hugo García Está trayendo ya No me la vayas a pisar Y la García ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bonito lo baila! ¡Guerrero! El sabor Arturo Vatos Locos Salitre Y Dato Se va El cachito Báilarle Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso ¡Guerrero!